¿Qué es lo que buscábamos? Lo que hemos pensado, la cantidad de puntos que pensamos sacar de local, así que bueno, estamos tranquilos con eso, ahora veremos cómo nos armamos para ir a Iloche, pero estamos bien, probablemente depende del resultado de hoy, pero hasta podemos quedar clasificados, pero bueno, esperemos ya cómo sale el partido ya, otra cosa, no depende de nosotros, así que vamos a ver cómo nos acomodamos la semana, pero estamos bien, por suerte se nos abrió el arco, que era lo que nos venía faltando, hacer goles, así que bueno, hoy Gastón se le abrió el arco, así que el Seba que no viene haciendo goles, así que bueno, esperemos cómo se recupera el Nemi, que tuvo un golpe ahí cuando hizo el tercer gol, así que veremos cómo nos acomodamos con eso, pero estamos bien, hay jugadores.